Chicas rolan de la ceiba y seguimos cruzando fronteras Música Quanto triliña le gusta esa, esa, esa Esa pula patuagua, esa ratu patuagua, esa puta patuagua Esa tumo dadima, esa tumo no furima Esa tumo nagutuma, esa lumo narugute Esa ratu patuagua, esa pula patuagua, esa Panorakotea hirobu y canali Tenkiruncungi Acha Cuanto triliña le gusta esa, esa, esa Esa pula patuagua, esa ratu patuagua, esa puta patuagua Esa tumo dadima, esa tumo no furima, esa lumo narugute Esa tumo patuagua, esa ratu patuagua, esa pula patuagua, esa Cuanto triliña le gusta esa, esa, esa 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 Música Música Cuanto triliña le gusta esa, esa, esa 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 Esa